¿Acaso hay algún problema? ¿Algo que quieras hacer? Ya estás aquí porque ahora me quieres joder Podría solo golpearte Y todos el show verán Pero soy buena ahora, mi tiempo ahorra ¡Pon atención, zorra! Amo verme bien y de todo tener Amo beber de más, endeudar, apapar Amo resaltar y a gimnasia faltar Amo malhacer y golpear a los nerds Si no eres capaz, niña, ve a jugar Y a tu mami vamos a buscar O ven a fumar, coca y ron mezclar En mi bolsa con el mariscal ¡Wow! 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 Linda es que no lo des A mi dulcería, ven O la de probar que una lucer Ya no quiere ser Y a mi dulcería, ven Chicos A tus pies caerán por doquier ¿Y qué harás tú? Dile adiós a Yamu ¡Esa! Yo lo sé que tu amiga no es Ella en tu lugar Te dejaré atrás Y si no nos crees bien Con ella, ve Plaza, sésamo, ponte una vez ¡Wow! 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 O la dejas ir Subes a Michi Todo hay que destruir ¡Wow! 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 Linda es que no lo des A mi dulcería, ven Tienes de probar que una marica Ya no quieres ser Y a mi dulcería, ven Tú podrás entrar Oírte a deprimir Tú podrás soñar O sola morir Podrás volar alto, quizá preferir Desbolestarme más Y acabar así Verónica, mira Ram me invitó a su fiesta de bienvenida Él aún piensa en mí ¡Qué emoción! Estoy tan feliz ¡Wow! 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 Linda es que no lo ve ¡Cállate Heather! A mi dulcería, ven Oh, tienes que probar que una idiota ya no quieres ser Y a mi dulcería, ven Es mi dulce, mi dulcería Es mi dulce, mi dulcería A mi dulce, mi dulcería, ven A mi dulce, mi dulce, mi dulce Sincronkee, ven Gracias por ver el video.